y bueno a todos chicos estamos aquí en otro vídeo para el canal estamos en medias de skybox chicos y bueno el vídeo consiste en sí que les vengo a informar que cubecraft ha hecho caso a la comunidad está más arreglado y todo lo demás ya no hay ya no van a haber muchos hackers como habían antes ya no haber tantas cosas que antes pues nos fastidiaban a todos nosotros y por eso chicos vengo voy a regresar acá a jugar en cube y quería que sepan esta información que como saben saber que voy a regresar a jugar acá es sumamente importante yo ya veo por qué la gente se muere del tirón es que van a matar a uno y se matan a ellos mismos viste o si la verdad que sí la verdad que las cosas lamentablemente no pasan como como uno quiere viste a ver esto por aquí y las vamos para arriba hola amigo cómo estamos sí todo bien vale pues el vato se va yo me quedo con las cosas que habían acá arriba viste porque porque sí porque voy el tracheto y por qué puedo necesito una mejor espada un arco y esto por aquí vale aunque llevo unas estupendas cosas viste necesito también no sé un cubo de lava y una manzana de oro una manzana de oro no hay manzana de oro no hay manzana de oro en serio no hay manzana de oro bueno vamos a por este vato aquí seguramente has de tener una que otra manzanita de oro viste no hay nada para la espalda verdad no nadie 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 venga hasta luego comemos la manzanita que nos quedaba uy ahí tenemos a otro vato le vamos a subir creo que no se va a dar cuenta de que le hemos subido o por lo menos eso espero a ver dónde estás dónde te has metido no he abierto el cofre casi me mata chicos a ver esto por aquí esto por aquí listo estamos muy tocados de vida y no sé dónde está el último que queda dónde se ha metido creo que lo he visto en efecto sí que lo he visto a ver un amigo cómo estamos y todo bien todo bien no esa manzanita de oro te la voy a bajar yo a base de acasos viste no es que si es posible te mato a base de acasos porque no te bajar con esa manzanita pues venga bueno chicos estamos aquí en la segunda partida y algo muy importante que tengo que decir es que si me he cambiado skin por eso ven así la mano el skin que le he puesto para halloween tal vez algunos ya se van a dar cuenta rápidamente que es quien tengo voy a intentar de que no se encuentra porque la sorpresa es para 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 halloween viste no para ahora o sea dejen ser aprovechadores vistes tapate los ojos cada vez que hablen que abra el inventario tapate los ojos no lo tiene que no la tienes que ver en halloween sí en halloween sí pero ahora no viste ahora amigo cómo estamos sí por favor tira para atrás tira para atrás dónde estás dónde estás dónde estás dónde estás dónde estás dónde no me cago en tu vida estoy más muerto hermano estoy más muerto hermano estoy más muerto estoy más muerto ya está ya está ya está cúbrete cúbrete es que aquí no 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 es que no puede ser posible tantas cosas no pueden ser posible tantas cosas a la vez viste salimos de por aquí nos hacemos una barrera aquí así así toda guapa toda guapa toda guapa toda guapa toda guapa ya está ya está y comer y comer me acabo de cargar a dos así del tirón viste a ver vamos a ir a por este hay un poquito un poquito yo creo que apresurado porque no tengo aquí no tengo aquí simplemente tengo que esperar cambiar un poquito y regenerar vida mira porque no tengo nada de vida y no pienso jugarme la quiero ganar también la segunda partida viste quiero ganar la quiero ganar la está abajo está abajo está abajo estaba no sabe que yo sé que arriba simplemente no lo sabe quedamos cinco y ahí hay dos viste hay dos ya no sé bueno este vato está aquí abajo creo que ni se entera que yo estoy aquí arriba y le vamos a ir bajando de bajarle no lleva nada también de hecho no llevas nada hermano no llevas nada venga hasta luego no llevaba nada porque no sé pero bueno a mí la verdad es que me favorece comemos tenemos bloques de sobra realmente y nos vamos para el semimedio quedamos dos personas viste espero espero ganarla también voy bastante bien dentro de lo que cabe en armor y todo lo demás así que genial necesitaría una manzana de oro porque con una manzana de oro tendría casi hecha la partida parte de una mejor espada listo y ya está es que está casi hecha sólo una manzanita de oro y la partida está que estaría hecha o bueno básicamente hecha vamos a subir por aquí vamos a subir a subir y a ver dónde estás vale ya te he visto hola amigo cómo estamos ahí todo bien sí verdad bajamos por aquí una manzana una manzana también unas mejores botas acabas de ver la suerte que acabo de tener sí verdad a ver amigo yo te voy a dejar que vengas para acá sí 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 porque porque así es la vida porque yo quiero dejarte que tú me vengas espérate aquí no había casco sí 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 que había casco es que se ha retrasado a veces a ver sáltame sáltame no no me la voy a comer voy a comer aquí y voy a comer aquí ya quiero que saltes baja 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 no vas a bajar en serio no míralo míralo que baja míralo a tu cañón pinche madre cómo te equipaste así tanto cómo te equipaste así bueno chicos estamos aquí en la siguiente partida y vamos a ver qué tal no sale esta esta es la última partida que juego si es que me notáis un poquito raritos por porque ando mal bastante mal de salud y todo viste o sea estoy en la m más m que de maría y ya está y ya está más cosas no te puedo decir porque no sé a ver si subimos por aquí y subimos para acá vamos por aquí y venimos por acá a ver así 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 perfecto bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado muchísimo la verdad compartirlo con todos sus amigos suscribiros al canal si no está y activa la campanita para que no te pierdan ninguno de mis vídeos ya sabes que cuando puedo subir vídeo al diario y cuando no puedo subo vídeo cada vez que puedo y eso sí si algún día llego me llevo ir de viaje y algo siempre te dan los vídeos aquí programados los vídeos que estaré subiendo ya que semanalmente os prometo dos vídeos semanales eso lo que os prometo y ya os digo yo que cada vez que puedo por su vídeo y actualmente estoy subiendo vídeos diarios sin más que decir chicos nos vemos en la próxima adiós y ¡Suscríbete!